Defensor cero, en este mismo grupo el Real Garcilaso de Perú ganó 2 a 1 a Cruzeiro en Cusco, Perú. La pelota promete la cancha, el próximo partido lo voy a contar luego. A cabeza de Díaz, pues el gol, vamos, entra la área, zona terror, zona penal, zona donde todo se rita, tira centro, Rubio, vamos, dame gol, tiró, dame, está, corté, le pegó, oh no, la pelota rebotó, rebotó en Ramon Arias. El tiro es quiera para el equipo chileno, córner. Este viernes, cena de los enamorados en Hotel Riga del Pacific. Nuestro restaurador, La Fatoría, lo espera con un más romántico menú por solo 34.900 pesos y va incluido por persona, haga sus reservas al 23.77, 63.00. Venga el Riga, se sorprenderá. 37, segundo tiempo, tiro, esquina, pelota, área, saltan varios golpes, sacó Correa, que Lorenzetti en la carrera, gol, 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 gol de Raúl. Gol, 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 gol. 37 minutos El segundo tiempo Gustavo Lorenzetti Metió a la izquierda pero con el alma No fue con la izquierda Fue con el alma Con el corazón Una pelota envuelta en llamas Un fierrazo terrible Impresionante, diabólico Malévolo Cruel para el equipo uruguayo Fantástico para la U 37 minutos Homenaje a la sonrisa Un galvano a la pasión El grito de gol de la U Lorenzetti Para el tremendo equipo chileno Para la U, para la U El romántico viajero tiene uno Defensor tiene cero Fue un gol De Hashbapis Primero de Lorenzetti Y usted lo escuchó por deportes en agricultura Gol Hashbapis Vamos por parte Primero lo positivo Andrix Lolo en el cuente de la bengala Primero el grito de gol de Lorenzetti Tanto machacar la Universidad de Chile Logró el objetivo El centro de la banda de la izquierda De Ramón Fernández Y con el alma Le pega a Gustavo Lorenzetti Pero el festejo pasó Un segundo plano Después de la bengala Que se prendió Que desató la furia De todo el estadio Que ahora recién se apagó El grito En contra de ese barrista Que tiene la bengala Y es por eso Que la Universidad de Chile Celebra el gol Y no lo celebra tanto También por este tema De la bengala La moto número uno de Chile Yamaha FZ10 S6 en la moto Que domina la ciudad 38 minutos Logro está ganando 1 a 0 Un zurdazo de Lorenzetti Impactante zurdazo Brillante grito de gol de Lorenzetti Filibe para el equipo chileno Y Logro